Hola Gacos, ¿cómo están? Estamos con Michael Amorti, que es de Nintendo Latinoamérica. Michael, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Estamos en el evento de lanzamiento de Mario Maker, pero también estamos celebrando el 30 aniversario de Super Mario Bros. ¿Para ti qué significa poder ser parte de esta celebración siendo parte del equipo de Nintendo? Bueno, para mí es algo muy especial, me trae muchas emociones de nostalgia y es bien importante para nosotros. Por eso estamos aquí en la Plaza Universidad celebrando los 30 años de Super Mario Bros. Y claro, con el lanzamiento de Super Mario Maker, que en verdad el juego de Super Mario Maker es la mejor manera de celebrar los 30 años de Super Mario Bros. porque se puede disfrutar de la evolución de la franquicia. Y cuéntanos, ¿cómo fue que Nintendo dio con la idea de Super Mario Maker? Bueno, yo he escuchado al señor Miyamoto hablando y también al señor Tezcura. Y él dijo que tuvieron la idea hace mucho, pero no fue hasta la innovación del Wii U GamePad que pudieron crear una herramienta que pudiera ser bien fácil para los jugadores, los usuarios y todos los fanáticos de Nintendo para que les sea fácil para ellos construir sus propios niveles. Y la verdad, usando el Wii U GamePad es como si estuvieras dibujando un papel. Excelente. Y cuéntenos también una cosa, por favor. Sabemos que hay varias características entre las cuales podemos elegir, como los bloques, como los tubos, como los hongos, como los... Sí, cualquier enemigo, Bowser, Puffa, las plantas pirañas... La verdad es que con Super Mario Maker su imaginación es el límite. Después, construir obstáculos, enemigos que anteriormente nunca era posible. Además, aquí tengo un amigo bien especial que también el amigo que estamos celebrando los 30 años de Super Mario Maker. Es el Super Mario 8-Bit. Y cuando lo tocas en el Wii U GamePad, ahí también te va a salir una sorpresa. En el caso del Super Mario 8-Bit, sale el Mario gigante que puede destruir todo. Y una ventaja de Super Mario Maker es que el juego es compatible con más de 50 amigos. Y como los amigos han sido tan exitosos aquí, pues yo creo que va a agregar más valor a los jugadores que compran Super Mario Maker. Ahora, también vimos en la presentación el video que nos mostraron que también es posible interactuar con otros amigos. ¿No? Vimos que pusieron a Link de Zelda y que en uno de esos Mario se pudo convertir en Link y que se pudo jugar con Link. ¿También se puede hacer con otros personajes? Uy, sí. Hay desfrases de Mario. Dice, Mario se puede convertir en la princesa, Pikachu, Link. Hay muchos más. No quiero compartir todas porque hay muchas sorpresas. Donkey Kong. Hay muchos desfrases. ¿Y también hay la posibilidad de que con DLC se pueda incluir más contenido en el futuro? Sí, es algo. Si vemos los ejemplos de Smash Bros. para Wii U y también el ejemplo más reciente de Splatoon. Vemos que es como una estrategia de nosotros, de Nintendo, que queremos seguir apoyando estos lanzamientos con contenido, muchas veces con contenido gratis. Y no hemos anunciado algo para Super Mario Maker todavía, pero yo creo que es bien posible. Ah, ok. Está bien. Ahora, cambiando un poquito el tema y centrándonos más a lo que es Super Mario Bros. y todo lo que ha aportado en la industria. Sabemos que de Mario Bros. para acá es un cambio diferente a lo que es la industria de los videojuegos, ¿no? Hasta lo que es el día de hoy. Es el icono más conocido del mundo, en la industria, en el mundo de videojuegos. Y Mario es bien especial para todos. La primera experiencia para mucha gente, hasta yo, me imagino que usted. Y también ahora, para gente como yo, que tenemos hijos, yo tengo dos hijos de 7 y 4 años, la primera experiencia de videojuegos siempre es con Mario. Y la diversión que ofrecemos aquí en Nintendo es un tipo de contenido más sano y más juvenil que es relevante para todos. No solamente los niños, porque la verdad es que nuestros juegos, todos pueden disfrutar de nuestro contenido. Y también familiar, ¿no? Claro. Las familias pueden, por ejemplo, Super Mario Maker es un ejemplo muy bueno, pero siempre tenemos más juegos para toda la familia. Mario Kart 8 es un buen ejemplo que hace un poco, anunciamos una nueva consola que contiene Mario Kart 8, también con contenido descargable. Muy bien. Y también sabemos que los juegos de Mario han sido inspiración para lo que es actualmente la industria de los videojuegos, ¿no? Como cuando salió Mario 64, con esa vista de 360 grados, que podías moverte libremente. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las aportaciones de Super Mario Bros. a lo que es toda la industria del videojuego? Bueno, Nintendo siempre está siguiendo un camino de innovación. Bueno, si miramos todas las consolas que hemos introducido y también el tipo de juego. Nosotros, los gráficos son importantes y hablando de los gráficos de Super Mario Maker son espectaculares, todo en HD. Pero la verdad, para nosotros, eso no es la diferencia. La diferencia es tratar de ofrecer una experiencia distinta que no se puede disfrutar en cualquier consola. Sola las consolas de Nintendo. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de Wii, el DS, claro, el 3DS, y también con el Wii U y los Amigos, así seguimos. Esa es la estrategia de ofrecer un tipo de diversión, entretenimiento que nos espera. Bueno, pues muchas gracias. Por último, ¿qué les puedes decir a los gamers de Latinoamérica acerca de Mario Maker? Bueno, les invito a probarlo, ensayarlo. Definitivamente es la mejor manera de celebrar los 30 años de Super Mario Bros. Pues muchísimas gracias. Y ya saben que tienen que comprar Mario Maker y celebrar el tinta aniversario de Super Mario Bros. Muchísimas gracias, Michael. A usted. Salud. ¡Gracias!